¿Cuántos tenemos? Que suba, 532. Jenny, dice Jenny. Muchas gracias, Jenny. Oye, vamos con Coco N. Coco N. Resulta que se llama José, ¿no? No tengo idea. Según yo, se llama José. No sé de dónde viene lo de Coco. Pero que se llama José. Oye, José. Entonces resulta que el hijo de Talina Fernández parece ser que está pasando por un muy mal momento. Contexto para los que no saben la historia. Brevemente, el ejecutivo de una empresa de cine es acusado por muchas mujeres. Y lo recalqué porque no fue solo una. Muchas mujeres lo acusaron de abuso y de acoso. Después de eso levantaron denuncias. Después de eso él fue vinculado a proceso por el delito de abuso. Pero no pisaría la cárcel debido a que un juez de control consideró que no existían las suficientes agravantes. Entonces lleva el proceso en libertad. Pero aún cuando está en libertad, según revela su pareja, Susan Tautón, que es actriz, por cierto. Pues ella revela que su pareja, Coco N., la está pasando fatal. Y ella dio a conocer que se quedó sin casa. Dice, esta mudanza ya ves que son las cosas de Coco que no puede pagar porque se quedó sin trabajo. O sea, por eso se tuvo que cambiar de casa. Si creen que Talina nada en billetes no es así. Trabaja a sus 78 años porque tiene que seguir trabajando. Se le paga a un abogado. Y hemos llorado lágrimas de sangre para pagar el abogado. Fue lo que reveló Susan Tautón. Está en terapia. Tengo mucha gente que lo ayuda. Hay días que se cae. Hay días que se levanta. También se vale sentarse a llorar y seguir respirando. Afectan el ánimo en el corazón sentirse señalado. Susan Tautón detalló que no cree que su pareja haya cometido los actos que se le adjudican. Hay una persona caballerosa. Es un caballero. Es educado al modo de Talina que lo que dice esta niña. Pues bueno, no lo cree. Dice Susan Tautón. Entonces, bueno, pues la pareja de Coco sale a defenderlo y a decir que no. Pues prácticamente tuvo que salirse de su casa para poder pagar una renta con menor costo. Este es lo que decimos. Pues es que las demandas no son fáciles de llevar. No ahora como que yo siento que hay una euforia por parte de muchos famosos como si fueran a comprar chicles. No voy a demandar y voy a demandar. Y dices tú, pues es un desgaste en todo sentido. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de Coco, pues él tuvo que responder a la demanda. Pues si hay un delito que perseguir, lo más legal y lo correcto es demandar. Exacto. Entonces, sí, porque aquí estamos hablando de cosas muy delicadas. Bueno, total que eso es lo que dice la pareja de Coco. La pareja siempre va a estar con su pareja. Sí, es lo que se espera, ¿no? Claro. Es lo que se espera. Bueno, sí, pues sí. ¡Gracias!